Pero bájale la esa que si no acaba... Vale, venga. ¿Estáis preparados, no? Pues venga, preparados... ¡Ya! ¡Venga, rápido! ¡Rápidos! ¡Rápidos! ¡Bien! O que se vea más o menos así, que se vea que corren algunos. Vale. ¡Venga, que no lo querré por el camino! ¡Venga, que no lo querré por el camino! ¡Venga, contadlo! ¿Cuánto? ¿Y vosotros? Cada uno era diferente. ¡Ah! ¡Soy solo un equipo! ¡Vale! ¡Quitad un aro! Bueno, ponedlo detrás, ponedlo detrás. ¡Eh! ¿Cuánto vosotros? ¿Cuánto vosotros? ¡Catorce! ¡Ese se pone ahí en la línea de fondo! ¡Ahí! ¡Catorce! ¡Eh! ¡Un aro! ¡Echarlo para allá! ¡Detrás! ¿Vale? ¡Eh! ¿Vosotros cuánto? ¡Quince! ¡Quince! ¡Silencio! ¡¿Cuánto?! ¡Quince ahí y ahí! ¡Quince! ¡Quince! ¡Quince y quince! ¡Vale! ¿Y vosotros? ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenemos! ¡Sí! ¡Silencio! 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 ¡Vale! ¡Así se oye mejor! ¡Tenemos empate! Ahora lo que quiero es que... Sí, habéis empatado los de 17 con estos a 17. Bien. Todos los conos y los balones los traéis de nuevo al centro. Y traeros ese aro azul. No, rápido, venga, rápido. Rápido, rápido. Venga, rápido, todo aquí. Rápido. Y distribuirlos en el suelo. Distribuirlos en el círculo. Distribuirlos, sí, sí, separados, pero venga, rápido. Vale, vale, venga. Vale, venga. Bien. Mirad. Venid para acá todos. ¿Quién ha sido los que han traído el aro azul? Nosotros. Vale, perfecto. Lo había hecho muy bien. No, 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 no. Bueno, vamos. Vamos, vamos.